Hola buenas, aquí estoy de nuevo con el juego del PugMobile y hoy les voy a hablar de este nuevo mapa del desierto que ha venido con la actualización 0.5.0 en el que, bueno es un mapa bastante grande, ahora lo vamos a poder ver, bueno voy a darle, bueno pues aquí estoy en el lobby, pues podemos ver el mapa y podemos ampliar el mapa, hacerlo más pequeño y hay varios sitios interesantes, por ejemplo aquí en el pecado, ahí hay un ring, hay un pabellón donde hay un ring, que está bastante bien, hay un buen loot y bueno hay sitios donde hay buenos looks, hay diferentes sitios, por ejemplo por aquí arriba, no sé, hay sitios donde estaría bien explorar, porque veis que hay casas, hay edificios por ahí ocultos, perdidos en el desierto, que estaría bien explorarlos uno por uno y es lo que he estado haciendo yo últimamente, he estado explorando y también hay algún sitio muy interesante que os voy a mostrar a continuación, vamos a ver si paso cerca con el avión por ejemplo, aquí en Los Leones es un sitio ya bastante concurrido y que lo conoce bastante gente ahí tenemos que ir hasta ahí, está bastante lejos, vale, o sea que me va a costar llegar, vale, o sea que no sé si voy a meter un corte y cuando pase más cerca en una próxima partida pues entonces pues os lo muestro bueno pues ahora sí, ahora paso bastante cerca, paso el avión bastante cerca y bueno pues vamos a ver os voy a acercarlo aquí un poco, para que veáis exactamente dónde es, ahí, seguramente se tiene mucha gente ahora ahí en ese punto y bueno, también nos fijamos en los límites del mapa, por la parte de arriba hay un muro de hormigón pero bastante ancho que no se puede cruzar de ninguna de las formas que bueno, también lo podría haber incluido en el vídeo pero tampoco creo que fuese necesario simplemente es un muro que no se puede pasar y bueno, vamos a ver si si me tiro aquí y voy a parar precisamente me estoy cayendo demasiado en picado, tengo que planear un poco pues ahí están las minas o cuevas, o como queráis llamarle mirar, lo podemos ver desde arriba tiene tres entradas tiene tres entradas vale y es un lugar donde vamos a encontrar un buen loot muy interesante el loot que podemos encontrar aquí, lo podemos hacer también con un vehículo y bueno pues sobre todo por encima de las cajas puedes encontrar cosas tenéis que estar atentos encima de las cajas y bueno pues vamos avanzando por aquí y podéis ver que hay bastante buen loot bueno ya lo veréis más adelante cuando lleve un rato ya por aquí dando vueltas porque bueno bueno ya tengo casco de nivel 2, vamos a ver que más hay por aquí no habrá nada mira ya tengo chaleco de nivel 3 y bueno también podemos subir por aquí y pues si hay alguien pues desde aquí lo podemos modar bastante bien vale y pasar por encima, pero en este caso no voy a pasarme por ahí encima porque yo lo que quiero es coger un buen loot y salir de aquí cargando y 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